¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro noticiero de Tres Museos, donde la historia es noticia y la noticia es historia. Estamos recorriendo juntos la sala Vaqueros de la Cruz del Diablo, en el Museo de Historia Mexicana. Vamos con nuestro reportero Mune, que se encuentra en la exposición. ¡Hola amigos de Tres Museos! En el noticiero anterior, gracias a Don Lupe y a su caballo Machaca, que se tuvieron que ir a rear su ganado, supimos que el caballo y la silla de montar son elementos muy importantes para los vaqueros. El día de hoy descubriremos qué es lo más valioso en la vida de un vaquero. ¿Me acompañan? La familia. La familia es lo más valioso para un vaquero, ya que es la base de todo. Nos cobija, apoya, ama y respeta. Una faceta muy importante para un vaquero es la de ser un hombre de familia. El núcleo familiar de un vaquero lo incluyen él, su mujer, los hijos, pero también la religión y el hogar. ¡Yepa yey! Miren, lo religioso está presente en cada rincón de los hogares. Aquí podemos observar las imágenes religiosas, los crucifijos, ¡guau! Los rosarios y las oraciones. Todo esto forma parte del hogar de un vaquero. Algunas de las imágenes religiosas que podemos observar fueron traídas por los españoles desde Europa en el siglo XVIII. Entre sus tradiciones religiosas está el celebrar la cuaresma, las bodas, las fiestas patronales y muchas otras tradiciones. Como las cabalgatas procesionales que se hacen a nombre del santo patrono del pueblo para que haya buena cosecha, no falte la lluvia ni tampoco la comida. Y también para que proteja y libre de todo mal a los vaqueros y puedan cumplir con sus tareas y trabajo sin ningún contratiempo. El sitio preferido de los vaqueros para encontrarse con los suyos es la cocina. Modesto y acogedor, ¿no creen? Siempre se disfruta de una comida tradicional, como frijoles refritos, mmm, tortillitas de harina, mmm, carne asada, menudo, ¡ay! Y hasta un rico pozo solito, ¡se me hace agua la boca! Es más, tampoco puede faltar el sabor de un rico y delicioso cafecito. Los vaqueros, su nombre es apasionados en su trabajo, realizan un trabajo muy duro y con pocas comodidades. Un ejemplo de ello lo vemos al cabalgar grandes extensiones de tierra mientras arrean su ganado. ¡Oh, imagínate! Guiar a todo un ganado por zonas montañosas, ¡fantasticalico, verdad! Amigos del noticiero de Tres Museos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y conocer más sobre la vida de un vaquero. Amigos, es momento de regresar al estudio con Kitsi. ¡Yepa, yeee! ¡Gracias, Mune! Es excelente contar con un gran reportero como tú. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Y recuerden que en el noticiero de Tres Museos, la historia es noticia y la noticia es historia. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias.